Ya sabemos que la situación económica del FC Barcelona no es ni muchísimo menos la mejor, ya antes del pasado mercado de verano tampoco lo era, pero el FC Barcelona pudo fichar gracias a las palancas. Ha confirmado Teba que el FC Barcelona debe bajar su masa salarial 200 millones de euros, algo que es una auténtica locura, para poder fichar en el próximo mercado de verano, por lo que el FC Barcelona sí que pudo fichar en el pasado mercado, pero a día de hoy tienen bastante complicado poder hacer fichajes de gran nivel en el mercado de verano, para ello tienen que hacer grandes ventas y quitarse de salarios muy altos que hay en la plantilla, como De Jong, que por ejemplo cobra casi 30 millones de euros, y en el caso del Real Madrid, aunque sí que hay salarios bastante elevados como el de Hazard, que son 22 millones de euros, es una plantilla mucho más saneada, con salarios mucho más normales, y Florentino siempre ha sabido llevar bastante bien esta situación, y a pesar de que a día de hoy los clubes que no son de la Premier están teniendo bastantes problemas económicos, y en el caso del Real Madrid, gracias a Florentino, se está adaptando muy bien a la situación y está llevando muy bien la economía del Real Madrid.